Hola, buenos días. Soy Lucas de Cuarto B y hoy os voy a explicar cómo se juega al 1. El objetivo del juego es descartarse, es decir, quedarse sin cartas. Primero están los montones. Hay dos montones. El montón donde se echan las cartas y el montón para robar. Hay, en el montón, para echar las cartas, se pueden echar del mismo color o el mismo número. Hay maneras diferentes. Por ejemplo, escalera de número, echar el mismo número todo el rato. O, también está escalera de color, echar todo el rato del mismo color. Luego también está escalera de números. Es una escalera en cadena. Por ejemplo, 1, 2, 3, en este caso no se podría. Luego también la escalera inversida. 3, 2, 1, se puede con más números. Luego, está también las cartas especiales. El comodín, que con ella puedes cambiar al color que quieras menos en el que estalla. El chúpate 2, con el que haces que el siguiente se chupe 2. Pero lo puedes bloquear si echas otro chúpate 2. Esta vale por cualquier carta no especial. El prohibido salta turno al siguiente. El chúpate 4, hace que el siguiente se chupe 4 y cambias de color. Se puede bloquear con otro. El cambio de sentido, hace que cambie de sentido la forma en la que va, que serían las agujas del reloj. Y el cambio de baraja. Cuando la echas, puedes cambiar de baraja con el que tú quieras. Luego, también, después, podéis apostaros algo. Por ejemplo, un muñequito de Lego o lo que queráis. Adiós.